Con respecto al caso de la capilla del Hospital Las Mercedes, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Alfredo Narváez, mostró su extrañeza y sorpresa ante la denuncia que la dirección del nosocomio habría presentado ante la Fiscalía contra el Ministerio de la Cultura por la lentitud en el permiso que se debía otorgar para iniciar los trabajos de refacción en la mencionada capilla. Nos llama la atención la denuncia de la directora del hospital porque es una denuncia que no tiene ningún sentido. Nosotros no somos una entidad financiera de bienes patrimoniales históricos, los bienes patrimoniales históricos tienen dueños. Entonces nosotros somos una entidad que supervisa, vigila de que las intervenciones que los dueños realizan en el patrimonio histórico sean las correctas. El director de la DDC explicó que es la Gerencia Regional de Salud la responsable directa de los trabajos que deben hacerse en la capilla y que ellos solo dan el visto bueno a los estudios que se realicen para su remodelación, pero que hasta el momento no han recibido documento alguno. Del hospital ni la Gerencia de Salud ningún documento técnico, ningún expediente para que nosotros podamos dar opinión con respecto a la restauración de este bien patrimonial de la ciudad. ¿No se ha llegado documento alguno? Ninguno. Por lo tanto no tenemos en este momento una opinión sobre lo que se va a hacer en la capilla porque eso es entera responsabilidad de la Gerencia de Salud del hospital Las Mercedes. Narváez Vargas indicó que la directora de Las Mercedes, Patricia Chirinos, no puede hablar de presupuesto en este caso cuando aún no se hacen los expedientes necesarios. La propuesta nace del dueño del inmueble. Nosotros somos una entidad que califica esa intervención. Como es patrimonio histórico, lo que nosotros hacemos es verificar que la propuesta que hace el dueño del inmueble sea la correcta y que respete la autenticidad del bien. Nosotros no financiamos estas intervenciones, sino calificamos los expedientes que los dueños y los propietarios hacen de sus inmuebles que tienen valor histórico. Gracias. 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 Gracias.